Uno de esos pa' mí, uno de esos pa' mí Uno de esos pa' mí Tú sabes bien rico De tus labios exquisitos De esa boca que adorna tu carita Bebé, tú sabes que tú eres una mamacita Y cuando bailas así Revuelve loco a mí Yo quiero un perreo detrás de ti Vamos a prenderte un creepy Vamos a ponernos bien chilín Dame el sol que tú tienes Y yo quiero probar tus labios Yo sé que tú también quieres Besos buenos, besos más Regálame un beso Besos que no te has olvidado Besos que te cambian la vida De los que duran hasta el otro día Por si no te vuelvas Pero un beso Besos que no te has olvidado